Cuéntame, por cierto, ¿cómo nacen los vikingos? ¿De dónde surge la idea de empezar este concepto y esta música tan divertida y tan chida también que están haciendo? Pues salió por accidente prácticamente porque una vez empezamos a tocar, ¿quién estábamos? Sontana, el Doc, yo y le hablamos al Doc, ah no, le hablamos a Mike, al Monster, porque tenía acordeón, se nos ocurrió a tocar norteño ese día prácticamente. Y ya nos lo pasamos muy bien, empezamos temprano desde la mañana hasta la noche y que le hablamos a un amigo baterista para que, pues para que necesitábamos un baterista, ¿no? Para tocar, para seguir tocando desde que teníamos desde la mañana tocando. Y ya nos dijo que iba a tocar en un bar y pues no podía, entonces le dijimos que pasara por nosotros, fuimos al bar y tocamos ahí, pedimos permiso para tocar ahí y así, ¿y cómo se llaman los vikingos del norte? Así salió, no sé, no lo pensamos mucho.